estamos en el hotel de bruselas y la verdad es que nos han hecho un upgrade a la habitación premium y mira tenemos dos ventanas una de la cual de aquí a la calle justo esquina con la gran plaza esa ventana que tiene la vista chula está bloqueada pero esta la podemos abrir y tenemos vista en la calle la catedral por ahí ya que hay un mural de street art así que estamos ahora en plan momento un vip con nuestro té un bonbon chocolate belga de brujas así que bueno vamos a descansar pero seguimos todavía hay mucho más clave la cultura méxico cruzelas a tope cochecultur bélgica es una ciudad enorme es cosmopolita además concentra las sedes de la otan y de la unión europea por lo tanto aquí hay mucha pasta de espilfarro lujo fiestas orgías de todo claro pues estamos en la gran plaza aquí enfrente tenemos el ayuntamiento que es del siglo 15 este es de verdad arriba del todo está san jorge matando al dragón y es un ejemplo más de estilo gótico fragantino no es una iglesia pero más o menos cargada de escultura detalles como ya hemos visto nosotros vamos para la paliza enfrente está en la ciudad pero este es neo y el resto son casas del siglo XVII siglo XVIII muy bonitas son una pasada con muchos detallitos que ahora los han dorado para que luzca más y esas cosas y está muy chulo se queda una plaza majestuosa y lujosa la verdad es que no es tan grande como parece pues méxico es conocido por su historia tradición cómic por ejemplo pues los petrujos aquí en bruselas hay toda una ruta del cómic en la cual se pueden visitar murales que hay un montón por la ciudad tiendas y estatuas es una pasada toda la cultura del cómic y hasta tiene su museo y ha sido casualidad que hemos pasado por una zona que había unos juntos más gays o sea había un mural con una pareja y un chico y otro que podía ser de nominarios nominarios me encanta visitar esos murales hechos así bien hechos es una pasada pues estamos ante uno de los símbolos iconos de la ciudad junto con los gofres y las patatas fritas y la ciudad entera huele a goza y ahora sí pues esto es una estatua de la birria pero muy famosa tiene su museo de trajes que no vamos a visitar y bueno pues hay que venir a verlo y la esperaba un poco grande eso es verdad la carne en su punto muy bien condimentada el queso buenísimo los pepinillos que están buenísimos muy bien la verdad que muy bien la verdad es que mira yo me lo he comido todo no he dejado nada ni las migas prácticamente tenía mucha hambre porque hoy hemos estrenado a las 7 de la tarde que esto es tardísimo aquí aquí se entran a las 6, 6 y media que esto de las 7 nos hemos tomado una peor split que hacía mucho tiempo que no lo tomamos y la verdad es que ha sido un plan así improvisado en un local rollo modernista con los camaraderos muy guapos a ver a ver a ver a ver a ver a ver a a Y aquí la versión femenina menos popular de la niña que mea está enrejada además y no está meando. Pues que en teoría si echas una monedita y estás enamorado pues te protege y el dinero que recaudan va para un hospitalizante. Hola, buenos días. ¿Has sido imprevisto? ¿Es tu habitual en tu desayuno? Sí, totalmente. Y la verdad es que está muy guay que aquí tiene toda una estantería con libros y cómics y pues para tomarse el desayuno con un cómic me encanta la idea, esta es mi heroína. Buenos días, estamos en la Catedral de Bruselas y es otro ejemplo más de gótico brabantino en el cual por ejemplo vamos a ver desde la fachada de exterior que no tiene rosetón sino que tiene una gran dividiera con dos torres pero el interior sí que no recuerda más a una iglesia gótica francesa enorme, altísima, entra en muchísima luz, es preciosa. Podemos ver que en el siglo XVIII en la nave central también se le añaden esculturas de los apóstoles que hemos visto en otras catedrales también tiene el triforo muy indicativo del gótico francés. Hay un mapa que explica la cronología constructiva desde que fue una iglesia románica hasta lo que es ahora. La antigua catedral románica. Han usado un pavimento más oscuro para representar la antigua iglesia románica y aquí se ve como aquí habría otra columna cuadrada mazacote románica. Aquí habría una torre circular como las que hemos visto por ejemplo en Gante, más o menos sería una portada parecida y eso iría desde aquí hasta prácticamente el coro después del altar. Era bastante grande para ser románica, está guay. Es que hay una audioguía que es de pago que pagas un tiempo. En ella suponemos que explica pues toda la nave y también cosas decorativas. No la hemos usado porque hemos venido más menos rapidito para ver la catedral. Así que si os interesa y son súper fans de las catedrales sembrantinas, pagad a la iglesia. Tiene también una visita al tesoro pero ahora a las 10 hemos venido aquí muy temprano ya que abre a las 7 de la mañana y para aprovechar hoy el día pues en el tesoro hay más cuadros y ofrecería que no vamos a ver porque vamos a elegir ver otras cosas pero ya suena de ver esto por la mañana con la luz que entra. Sin casi nadie. Un día como hoy que justamente por la cabecera da al este por ahí entra el sol y se ilumina con esa luz mágica que tienen las catedrales. ¡Suscríbete al canal! Pues empezamos la visita en la sala de primitivos flamencos. Hay obras de Bruegel, de van der Weyden. Esta de atrás de mí es una especie de juicio de Dios pintado por Dick Wurst. En una de las tablas se ve la decapitación de un señor supuestamente inocente y en la otra vemos a su señora con la cabeza cogida y con una barra de hierro rojo en la mano. Como no se quema es que el señor era inocente. Y claro yo digo nena hazlo antes y no hace falta que lo maten. Aquí vemos una recreación de Bruselas, años A. Es catedral. Esto es la Gran Plaz. Probablemente no se ve ni un hueco de plaza. Y también estaba murallada. Ahora mismo no hay muralla. Queda una puerta que si podemos la veremos. Los museos reales de Bellas Artes de México son un conjunto de seis centros de arte. Nosotros visitamos solo dos, el Museo All Masters y el Museo Madrid, que es este. Se requiere de todo el día para realizar la visita completa. Pero nosotros hicimos esta selección y luego seguimos pateando Bruselas. Nos hemos venido porque es una casa modernista. Hay una ruta modernista, pero hemos visto unas cuantas y solamente abre los sabros. Así que chungo. Alternativa, pues ir a un museo que esté en una casa modernista. Desde fuera molaba mucho, pero luego por dentro estamos viendo que está muy transformada. Pues al final no está mal esto de poder escuchar instrumentos tan antiguos y curiosos. Además de ver en sí la pieza, que es una obra de arte, ya es instrumento. Además son instrumentos que no se conocen mucho. Y puedes comparar una clase con otra. Está muy instructivo. Hablar de modernismo o Art Nouveau en Bruselas es hablar de Víctor Horta. Cuatro de sus obras están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. El inconveniente es que no están céntricas y requiere de mucho tiempo. Os dejamos nuestro mapa de Bruselas en la descripción de este vídeo. Aquí hay una maqueta de Bruselas en el siglo XII. Se ve la construcción de la catedral. Ahora está la románica y empieza a construirse la gótica. Bueno, pues yo me esperaba ver aquí un audiovisual, ¿vale? Así de explicar las cosas más fácil, pero no. No es cómodo de seguir. Luego aquí arriba hemos podido ver la estatua original de San Miguel matando al dragón que está encima de la torre del ayuntamiento. Ahí hay un panel en el que puedes elegir la casa que quieras de la Gran Plaça y te explica cuándo construyó, los elementos decorativos, de quién era. Hemos visto que cada casa correspondía a un gremio. Es en el siglo XVIII cuando se derriban las murallas y así habrán espacios tanto dentro como fuera de ellas. También toda la escultura que hay por aquí es original. Se rescató del ayuntamiento después de que fuese bombardeado por... ¿En el siglo XIV? ¿En el siglo XVII? Bueno, aquí hay alguna de las estatuas originales de lo que era el ayuntamiento. Lo que pasa es que en el siglo XIX se hace una gran restauración y hay algunas estatuas que están en tan mal estado que no se pueden restaurar. Así que las hacen nuevas y estas que están en tan mal estado, pues hay alguna aquí. En ese bombardeo también se destruye esta casa que estamos ahora. Se reconstruye tal como la vemos ahora, en estilo neogótico y ahora es un museo que podemos disfrutar. Esta se supone que es la original. La que hay allí es una reproducción. Esta es la antigua, que data de 1451. Hoy, por mis buenas obras, me consideran una santa. Mucho después de mi muerte, desenterraron mis huesos para llevárselos y conservarlos en cruceras. En 1047 fueron trasladados a la iglesia de San Miguel. Desde entonces, esta también lleva mi nombre. Es la actual Catedral de los Santos Miguel Cudia. Mi estatua fue tallada probablemente a finales del año 1600. Los Santos Miguel Cudia Las croquetas son buenísimas. En este país es la croqueta. Lo del gofre es una chorrada. Que comercialicen las croquetas. Hacedme caso, señores belgas. Croquetas. Pues yo me he pedido un pescado del día. Porque hace mucho tiempo que no como pescado y eso no puede ser. El pescado va con una salsa picante. Está buenísimo por ahora. Como alternativo. No es nada frito ni llevo antecilla. Pues muy bueno. Es carne deshilachada, como a mí me gusta. Está buenísima. Es nuestra última cena aquí en Bruselas. Y que sea lo grande. Hay muchísima gente. Y hay mucha vida. Es una ciudad muy alegre. Pues bonita, alegre y divertida. Me encanta. Pues hoy ha hecho un día espectacular, con soleado y calor. Pero ahora ha cambiado y está lloviendo. En parte refresca y así es la primavera. Bueno, acaba nuestro coche de cultur bélgica, pero no acaba nuestro viaje. Vamos a seguir viajando, por supuesto. Y lo veréis. Así que bueno, esperemos que os haya gustado este vídeo. Comentad todo lo queráis. De estos... De esta serie. De vídeos belgas. Y nada. Vale. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!